Conocí a un hombre que no se gozaba cuando cantaba el pueblo de Dios Tenía cara de amargado y le apodaron cara de limón Le gustaba buscar errores y compartirlos a otro criticón Se creía el juez de todos y de este modo se le apodó Cara de limón, nunca se gozó, cara de limón, siempre criticó Cara de limón, nunca un alma ganó, cara de limón, en el infierno que era chicharrón Cara de limón, nunca se gozó, cara de limón, siempre criticó Cara de limón, nunca un alma ganó, cara de limón, en el infierno que era chicharrón No le gustaba leer la Biblia, ni dar testimonio, ni hacer oración No le gustaba hablar de Cristo, solo de la iglesia y de su pastor No le gustaba pagar sus diezmos, ni dar sus ofrendas a este criticón Y por lo tanto vivió maldito, y fue maldito hasta que se murió Cara de limón, nunca se gozó, cara de limón, siempre criticó Cara de limón, nunca un alma ganó, cara de limón, en el infierno que era chicharrón Cara de limón, nunca se gozó, cara de limón, siempre criticó Cara de limón, nunca un alma ganó, cara de limón, en el infierno que era chicharrón Cara de limón, nunca se gozó, cara de limón, siempre criticó Cara de limón, nunca un alma ganó, cara de limón, en el infierno que era chicharrón Gracias por la música hermano Loera Y bendiciones mil